Hay también lo que es el trabajo de INAF, y eso nos da, quizás nosotros como COCOE proponemos que hiciera una norma municipal, porque realmente si ustedes han hecho esa norma que les conocemos que sería bueno que nosotros nos familiaricemos con todo eso, que nos ayudaría a no conocer y a no saber nuestros derechos, y definitivamente eso nos ayuda, quizás ya con nuestro pensamiento y todo esto, pues agregar o quitar, si es posible, ¿verdad? Es como decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen? Porque todo reglamento se hace a nivel de población, y yo creo que ese es un reglamento sobre lo que es el consumo familiar, porque aquí como nosotros dijimos que más en estos días se va a empezar a traer leña, porque luego se llenó su flete, ¿verdad? Y posiblemente cae en ese delito, ¿verdad? De traer lo que se estaba contando y dado, que tienen que ver los rocíos también, ¿verdad? Si no tienen exigencia para hablar de su delito, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene que dar a la población como prevención familiarizada. Y ahorita está haciendo trabajo la policía, y sabemos que no hay ignorancia de la ley, ¿verdad? Pero también no estamos ahí, si ni en las escuelas nos dan esa formación, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que acá saliera ese trabajo para que no afectemos a la población. Y ahí creo que va a todos, ¿verdad?